todas las especies tienen antepasados con los que comparten ciertas características, muchas de estas especies por desgracia no han sido documentadas adecuadamente en el momento en el que existieron por motivos comprensibles, aun cuando estos se toparon con los seres humanos primitivos, que en ocasiones solo quedaron pinturas rupestres como referencias, pero la fauna de hace 10 mil años era tan diferente que cuesta trabajo comprender como podrían estar emparentados con las especies actuales, entre los perezosos, los armadillos y osos hormigueros, animales de américa, comparten similitudes con un espécimen ya extinto que dista mucho de ellos, sobre todo en tamaño, pero se han encontrado muchas coincidencias sobre todo con los perezosos y esos son los megaterios. se calcula que vivieron hace 2,59 millones de años hasta hace 10 mil años, lo que comprende en su totalidad el periodo del pleistoceno, donde se ha estipulado que deambuló en gran parte de sudamérica, sobre todo en los lugares con pastizales y bosques regionales. debido a un evento masivo donde un gran número de especies migraron del norte, tanto especies terrestres como de agua dulce, el cual se le denomina el gran intercambio de norteamérica, esta especie se topo con otros animales de enorme tamaño y se lograron instalar en este hemisferio, por lo que se puede pensar que también estos llegaron a movilizarse al otro lado. su primer descubrimiento moderno ocurrió en 1785 en argentina, el espécimen no estaba completo, pero si lo suficiente para reconstruirlo al completo, donde se denoto a un mamífero muy corpulento, después de este evento se fueron encontrando muchos más restos en la extensión de toda sudamérica y por medio de comparación en su anatomía ósea, se descubrió que tenían similitudes muy importantes con los perezosos, por lo que se les reconoce como un pariente genético extinto de ellos, donde se estiman 3 especies de este grupo. sus huesos eran muy grandes y esto se da porque contaban con un tamaño y una musculatura enorme, llegaban a medir hasta 6 metros de la cabeza a la cola y se calcula que pesaban unas 4 toneladas, donde se les estima que contaba con un tamaño similar a un elefante asiático, era un animal cuadrúpedo, pero al desplazarse se piensa que mantenían sus patas delanteras alzadas o apoyándose sobre sus muñecas, esto con el fin de no gastar sus imponentes garras, se lograban parar sobre sus patas traseras, esto lo lograban ya que sus colas, que eran grandes y gruesas, les ayudaba como un soporte y a prevenir que se cayeran mientras se colocaban en dicha posición. se hipotetiza que contaron con una enorme lengua, mientras que esta postura puede quedar refutada con el tamaño del hueso hioides, ya que era corto y esto no les permitía tener una expansión de este músculo como se puede pensar, su hocico era cónico, mientras que sus labios contaban con una funcionalidad muy importante, ya que se estima eran prénciles, donde albergan una serie de dientes que carecen de esmalte, en lugar de ello presentan cemento calcificado, el cual se desgasta muy fácil pero permite que los dientes sigan creciendo, misma condición de los roedores y los perezosos. sus garras las cuales contaban con 5 en cada extremidad, eran alargadas y curvadas en las patas delanteras, estas tenían varias funciones, pudieron usarlas para desgarrar las ramas y como defensa, aun con su fuerza estas presentaban un peligro para muchos depredadores, pero por su tamaño y peso se piensa que no eran capaces de movilizarse en los árboles como sus homónimos modernos. se ha autorizado que pudieron formar grupos, por su tamaño se estima que pudieron ser diurnos, ya que carecían de depredadores, esto se da por sus dimensiones, que son lo suficiente para intimidar a cualquiera, siempre y cuando sean adultos o estén sanos. su alimentación pudo haber sido herbívora, con sus dientes, que comparándolos tienen una anatomía similar a la presente en especies actuales, debido a su tamaño no presentaban mucha competencia, ya que tenían la facultad de alcanzar hojas de los árboles que estaban en las copas, que por lo general se sentaban para llegar a lo alto, también consumían los pastos del piso, para después masticarlos y pasar un tiempo reposando en el proceso de digestión. se ha creado la teoría alternativa donde se les pone como cazadores y que la vegetación era consumida en baja cantidad, esto se da por la comparación anatómica del hueso, ya que presentan un olecranón de un tamaño corto, esto en comparación se ha visto en mamíferos carnívoros y debido a la fuerza que tenían podrían derribar a otros especímenes, algo que ha creado controversia, ya que su estructura dental se contrapone a esto, aun con esto hay algo de cierto, ya que podrían agredir a otros especímenes, pero esto se puede deber como una forma de defensa. esta especie está extinta, aunque sus motivos aún no quedan claros el porque ocurrió, principalmente se le atribuye a la presencia del ser humano y que los cazaron hasta el punto de acabar con ellos, otro evento que pudo haber ocasionado su desaparición fue la fragmentación de sus poblaciones por el cambio climático que sufrió el planeta, donde su temperatura comenzó a aumentar, debido a su adaptación no lograron tolerar este evento, ambas hipótesis pueden estar emparentadas y ser la razón de su extinción. uno jamás pensaría que pudieron haber especímenes tan grandes como estos, que si son comparados con sus parientes genéticos más cercanos, nunca te pasaría por la mente que pudieron haber tenido un tamaño mucho mayor, un animal con la fuerza de volverse tan respetado que casi no tenían depredadores, esos eran los megaterios. espero el vídeo haya sido de su agrado, si fue así dale me gusta, si conoces a alguien que le pueda gustar compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte si te gustan los animales, si te surgió alguna duda, tienes alguna sugerencia o simplemente quieres comentar algo no dejes de hacerlo en la caja de comentarios, además si eres muy fan de este canal activa la campanita de notificaciones para ser de los primeros en ver los vídeos, les dejo mis redes sociales para que me puedan seguir en ellas, en facebook subo algunos vídeos y cosas interesantes por ese medio, en instagram publico fotos de cosas interesantes y en twitter podrás ver un resumen de toda mi actividad, las cuales podrás encontrar en la descripción de este vídeo. también cuento con una página de patreon, donde la gente puede patrocinar este proyecto y crezca mucho más rápido, podrás ver la recompensa que más se te acomode o te guste, que también se encuentra en la descripción. para todas las personas que no entiendan el español, les recuerdo que podrán disfrutar de todos los vídeos subtitulados en inglés, alemán, francés, italiano, coreano, japonés, portugués, ruso e hindi. no dejes de pasar por mi canal citygamer, donde subo gameplays, personajes de cómics y técnicamente cualquier idea que se me ocurra para hacerle un vídeo. muchas gracias por ver este vídeo, nos estamos viendo hasta luego.